Yo pienso que sí tengo una hermosa voz y ahora qué gran oportunidad en el Yo Soy para que de esa forma darme a conocer y ya pues a futuro dedicarme de lleno a esto. ¡Ay, ahí está! ¡Hola! ¡Hola, la guardia, Serafina! ¡Ahí está! ¡Ahora, por fin estoy acá! ¡Por fin! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Se llama Sieta. Sieta. Y voy a presentar a Britney Spears. Pero tu nombre es Sieta. Sieta. ¿De qué nacionalidad eres, Sieta? Rusia. ¿Eres rusa? Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here. I'll miscompense. I still believe, still believe. But now I don't know with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit my baby one more time. En verdad no me convenciste, para mí no pasas a la siguiente etapa, pero gracias por haber venido. Sí, yo también lo vi a Britney. Gracias. Gracias. Lo siento. Yo te voy a decir que en realidad yo creo que tienes el look, la onda y que cantas mucho mejor que Britney. Gracias. Gracias por todo. Britney, igual un beso para ti, ¿no? Me voy con la rusa. Chau. Yo les tengo que confesar que estoy en la duda con ella. Si bien a ustedes no les ha parecido, yo creo que hay algo ahí trabajable. Yo no. Yo también vi, así, así. No. Yo no la vi. ¿Cómo viste? Así. Ok, muy bien. Seguimos entonces. ¿Cuál es tu nombre? Estefany Clarice Sánchez Melgar. Estefany, ¿cómo te sientes? Muy contenta por estar acá. Tenía insomnio por este gran evento. Me gusta mucho porque vas a representar al artista que tú te gusta, es hermoso, porque a mí me encanta Miley Cyrus. Yeah, it's a party in the U.S.A. Yeah, it's a party in the U.S.A. I hop on the plane at LA, yeah, I want the dream I got again. I walk on to the land, the fame exact, and I got a fame. Jack Pinnicka and I hit for the style, look to my right and I'll see the holiday side. It's even so crazy. Everybody's so so baby. No, no. Muchas gracias. Creo que estás equivocada. Creo que lo tuyo no es el canto. Nos caes muy bien. Creo que agradecemos que hayas venido, pero no. Gracias. ¿No quieren decir nada? No. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir después de eso? No. Yo la veía como un animador infantil. Yo soy Selena. Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Ok, vamos a parar aquí Y le voy a pedir a la opinión autorizada, fan número uno de Selena Maricarmen y Marín Que nos diga qué opina de tu voz y de tu manejo del escenario Raízda Selena es una mujer muy segura Bueno, era, ¿no? Una mujer muy segura en el escenario Brillaba Y te viste un poco tímida Y la voz No se parece a la de Selena Ok, gracias ¿Cómo te dejaron salir ahí de amor a morro? Me tuve que escapar, por favor ¿Tú no eres Toño Rodríguez? No ¿Toñizonte? ¿Es el Toñizonte? ¿No es el Toñizonte? Por ahí me dijeron que tengo algo de la Carlota Ah, eso es de bienvenida a tarde Es un poquito después Bueno, bienvenido ¿Cuál es tu nombre? Gracias, yo soy Luis 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 Izaguirre En vez de una correa tienes una corbata ¿Es verdad eso? A ver Es cierto, es cierto ¿Haces una propuesta tuya? ¿Es parte del personaje? Sí, o sea, considerando a mi personaje Lenny Kravitz que es glamuroso Y todo lo demás Estamos ahí Lenny Kravitz Por favor, dinos ¿A quién interpretas y el escenario es tuyo? ¿Quién eres tu idea? Yo soy Lenny Kravitz ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contento de que hayas venido Porque nos has alegrado la tarde Pero de Lenny Kravitz no hay nada Te lo agradezco No, yo te lo agradezco A ti más No, a ti, a ti No, a ti No, a ti No, 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 gracias Gracias por la oportunidad Tú sabes que todo el mundo me encanta la canción de Lenny Kravitz Trata de decir toda la frase completa Are you gonna go my way? Are you gonna go my way? Claro, pero él no la dice completa Are you gonna go my way? Are you gonna go my way? Are you gonna go my way, sí ¿Cómo es? Are you gonna go my way? Are you gonna go my way? A ver Are you gonna go my way? Dale, terco, terco, dale Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Yo soy Marcelo Mota Y el hecho de ser Mota Significa que tienes que tener tu cabello como Mota ¿También? Claro ¿Así es su look de Marcelo Mota? Ok, así es su look de Marcelo Mota Así, qué bien Marcelo Mota no está ahora Siempre ha tenido el pelo lacio, largo Sí, claro, o sea Fin El tiempo para el que no vean Para el que duda y miente Fin Si no importa lo material Es una escala espiritual Que aún nos falta conocer Buenos días Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Marli Huacay Marli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Más o menos en realidad ¿Has estado haciendo cola desde temprano? Sí ¿Desde ayer? Desde ayer ¿Desde ayer has estado haciendo cola? Sí, disculpe que les interrumpa Pero serán los nervios que será Quería pedirles si me pueden dejar ir a los servicios Solo un minuto ¿Ahorita? Ahorita ¿Ahorita? ¿Ahorita sí? ¡No, sí! ¿En este momento? ¿Me puede traer los caminos para acá? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Un minuto, ¿ah? Además se fue por el camino más largo Se fue con el micro al baño ¿Ahorita sí? Claro, también Ahorita sí Quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito Yo sí ¿Tú sí qué? No, no, no No voy a ser tu amante Yo sí creo que tú eres Camilo Sesto A pesar de que ibas a decir Yo sí quiero ser tu amante A pesar de que todavía no se asemeja la voz A Camilo Sesto Creo que tienes el registro Como para llegar a ser Camilo Sesto Muchas gracias Algunos detallitos nomás De respirar y todo Pero después lo he visto muy correcto Creo que estás en buen camino Para poder sacar la voz perfecta A Camilo Sesto Y yo tengo que decirte Que también me ha parecido Que estás muy cerca a Camilo Sesto Me he emocionado En el momento en que has llegado al coro Te felicito Pasas a la siguiente etapa ¿Listo? ¡Genial! Vamos, vamos, vamos Ahora sí ¿Estás bien? Lista Lista ¿Qué canción no vas a cantar? Ya volví, gracias ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Qué pasó? ¿No te dejaron ir al baño afuera? No, sí, sí me dejaron Me dieron todas las facilidades Los nervios, ¿no? Poquito Yo soy Natalia Jiménez Porque está con cuero No piensa en otra cosa ¿Ok? Yo sé quién eres Chacalón Neno En la ley Beto Cueva Por supuesto Por supuesto Qué buena ropa Mi estimado amigo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está encuerado usted Realmente he venido a ganar He venido a representar a Beto Cuevas Así que he venido con el look Con todo Así que quiero que me escuchen Con la fuerza que debe ser Exactamente ¿Cuál es tu nombre? Roy Priale ¿Quién te ayudó a vestirte así? ¿Quién algún ¿Tuviste algún asesoramiento o algo? En realidad Mi estilo es así Yo normalmente mi estilo Es algo mío O sea, me identifico por eso con él Porque me encanta su look Me gusta su música Por lo mismo que yo también soy músico Me encanta tocar Entonces es algo ya natural No necesito disfrazarme Eres un Beto Cuevas Muy bien El hombre está acercándose Hacia el encuentro con una frontera El mundo que gira al revés Me tiene que navegar en él Ahogando mis ideas Pero que hasta un ciego puede ver Que nos callamos sin saber Perdiéndonos la vuelta Estás aquí Tengo el presentimiento que aquí Nada voy a arrastrar desde aquí Si no voy a vivir Mi hoy ahora Ok Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Tengo que confesarte que de look De personaje Me habías convencido Empezaste y sonó tu voz Y también Empecé a ver a Beto Cuevas Y llegó el coro Y se desarmó completamente Y... Bueno, si me disculpan He tenido un problema de... Así es, estomacal Quizás Eso ha sido el problema Y sonó en el micro Y abajo sonó Lo que estoy viendo Es que acá hay elementos que me faltan Tienen que convencernos Y la verdad que yo comparto La misma opinión de Ricardo Porque al inicio dije Sí Y nos impresionaste con el vestuario Y te caíste No, bueno, ustedes dos ya Dijeron que... Pero no Podrías convencerme ¿De verdad? Podría Claro Mira Carmen, yo sé que tú Tienes un corazón bueno Beto Cuevas No confundir bondad Con falta de rigor He sentido Tengo rigor Ahí está Estaba emocionada Viéndote Todo el look La guitarrita La primera parte Y llegó el coro Y... Y la acidez Llegó la acidez Y la acidez Bueno Me gustaría escuchar el coro Solo el coro Aunque esté un ciego Puede ver Que nos hallamos Sin saber Perdímonos la vuelta Estás aquí Tengo el presentimiento Que aquí Nada voy a arrastrar Desde aquí Si no voy a vivir Mi hoy Y ahora Yo sí cambiaré Cambio mi opinión Ok, tenemos un no y un sí Digo Así que si nuestro querido Amigo y jurado Fernando Armas Ya cambió su opinión ¿Por qué no podríamos Darte la oportunidad? Continúas a la siguiente ronda Beto Cuevas Repárate ¡Pasé! Estoy muy feliz De verdad Pucha Era lo que yo quería Pasar Voy a dar todo de mí Voy a aprender Todo lo que me enseñen Voy a estar Totalmente mentalizado Hacer Beto Cuevas Porque yo soy Beto Cuevas